Bueno, a ver que somos polis Somos polis, ¿no? Si Vale, voy a probar con el fusil que me he pillado el M4 este que no veas Cómo tira Tío, yo me... ¡Hala, tío! ¿Cuál es el dinero, tío, que tengo? A ver... 10.000... Buah, no tengo casi nada Hombre, te has gastado 45 mil si me tengo Venga, vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es que si me pones solo, tío, de vez en cuando Cuidado, eh, cuidado que... Aquí se lia mucho Tirad piñas Enseguida que abramos Vale, ya, han cerrado, han cerrado Vale, vamos a intentar entrar por detrás Buah, anda que dura mucho, tío Por ahí, por ahí, mira que algo ya se la sabe ¡Mírales, mírales! ¡Ahí va! Por aquí La que me han dado Sí, 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 por aquí Vale, vale, vale Lo menos... Sale otro, eh Sí, tío, me ha pillado por detrás Ha matado, qué putada Estaba repareciendo en ti ya, chaval Mira, y te ibas lo de reanimar, eh Yo creo que deberíamos de... Cambiar de escuadrón, eh ¿Qué es eso? Ah, de... De patrulla Estamos los tres aquí Escuadrón, tú Escuadrón moco Somos los tres y... Si morimos... Nos quedamos media hora Sí Ahora cambiamos Eh... A ver... Por la derecha, eh Yo tiro por aquí Sí, sí, sí Mira, al maletín uno se lo llevan, eh Se lo llevan Cabrones Están aquí, están aquí Vale, uno muerto Mira, mato, mato el maletín ¡No! Hay otro, hay otro Con una G36 que va ese Flipada, nivel 39 Vale, la gente no sé si sale de su casa Estoy recuperando el maletín Estoy recuperando el maletín Venid para aquí Eh, eh, lo tenéis ahí, lo tenéis ahí Wiki Sí, 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 triple, triple Ah, no, doble Uh, casi Vale, vale, vale Estoy oliendo el culo, tú El te pago Cuidado, detrás, detrás ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? Me han matado Me han matado Con la... No, vale, vale ¿Qué haces aquí tumbao? Me ha dado con la pistola eléctrica, chaval Flipa ¿Qué dices? ¿Tiene la pistola eléctrica? Sí Hay uno que la tiene Qué cabrón Esa la quiero yo A ver, a ver Wow, wow Por detrás, eh Cuidado Vale Vamos a chapar la puerta esta ¿Esta quiere el maletín? Vale, vale Están todos aquí, eh Vale, vale Policías estamos dentro Voy a chapar la puerta Para que no puedan entrar Rara la he chapado yo ¡Hala, hala! Que me han salido 5 de cara, tío 5 Buah, anda, que no tiran piñas esta gente Por detrás Os van por detrás, creo, eh Va, ya nos hemos quedado solos Sí ¿En serio tengo que salir aquí? Mira cuanta gente hay ahí Vamos a cambiarnos de patrulla, tío Aquí para dentro Sí, 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 vamos ¿A cuál? Pero si es que no entramos todos Eh, en la charly En la charly En la charly No me deja, no me deja No me deja Sí, a mí tampoco Pues nada A ver Tienes que tirar un poco más pa'lante, creo A ver No, no deja ninguna No sé No sé Ha buggeado Yo creo que es porque somos 3, ¿sabes? Hmm, puede ser Hola, ahí están, ahí están Mira cómo corre la rata Vale, voy a entrar yo por aquí Ah, mira, le dais al R1, tío Y... Y me mata Y te mata Vale, he quedado un toque Afirmativo que has puesto ahí, Rubiño Sí, sí, con el R1 puedes dar órdenes Afirmativo No están los maletines dentro, ¿no? Vale Escucha, dale al R1, mantén Están aquí, están todos aquí Están todos aquí Toma, doble Tienes una ventaja Tienes una ventaja Tienes una ventaja Empieza, chaval No muere el pavo este Vale, recuperando Cierra, cierra Ahí estamos Hijo de puta, está blindado esto Vale ¡Triple! Dice Vale, vale, el tema es que no entren aquí Ahí vienen No, hijo de jaz... Carajo Ya cerré la puerta al carajo cuando le estaba apriviando Vale, vale Va, yo flipo, qué asco de partida, tío Voy a darles la vuelta por aquí, a ver si los pillo Sí, creo que están saliendo por esta parte, eh Mantente, mantente un poco Sí, 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 míralos, míralos Pero Mr. Rubiño, ¿se ha tirado lo loco? Sí Casi me ha muerto, está por el aire Míralos, está aquí, está aquí Vale No, por detrás, tío ¿Qué es eso? Ojo, ojo, ojo Vale, muerto, Wiki ¿Se ha salido volando? Sí, Wiki, me ha matado Es mi fuerza Va adentro, eh Vale, aguanta, aguanta, aguanta ¿Aguanto yo? Sí, cualquiera de los dos Ah, está vivo el grupo Vamo, Wiki, que te salvo ¿Te ha matado? Me ha matado, tío Sí, tío Me están agribillando, estos Tienes, tenemos que ponerlo de reanimar, macho Sí, tío Si es que no están, yo no lo tengo, esto Vamos Madre mía, como tira esto, chaval Eh, dispara ¿Qué han escopido hasta ahí, detrás de la puerta? Me está, me está disparando alguien, tío Es que Ramarco muera, tú Es la risa Mira, desde arriba Flipas, ha tirado Buah Con la AKM esta A ver, vale Tenemos que salir en la otra punta Lo hacemos aquí en Córdoba, vale La madre lo paria No deja, ¿no? No Venga Tú, ajo Subir, que yo voy en el camión Me daría poder pillar coches, tío Yo creo que sí que se podía Ah, o sea, dejarla en la alfa Sí, pero en este mapa no, capullo Madre mía A ver ¿Esto por qué me sale una línea, tío? ¿Eh? ¿Me sale una línea verde? No entiendo, a mí lo ven ¿Eso qué es? Ah, porque te señala donde tienes que ir, yo creo Se han cerrado la puerta en la GPT Vale, vale Se abre, se abre Cuidado ¿Estás sonando una campana o es en mi casa, tío? Eh, doble por ahí Piña que va Te estoy llamando para comer, brumi Lo tienen, eh Lo tienen Lo han pillado Van a C, van a C Buah, pero si están todos arriba, tío Cuidado Cuidado que van a C, lo tienen, eh Lo tienen No lo veo, no lo veo Lo coloca, lo coloca Vale, vale, está aquí, está aquí la bolsa Eh, vale, lo han matado, lo han matado ¿Lo han matado la bolsa? Están aquí en C Eh, no paran de venir, eh No paran de venir No paran de venir Estoy contigo, bro La bolsa la han cogido, tú No, no, está aquí, está aquí Estamos todo el equipo, ¿no? ¿Se lo llevan? La otra, sí La dos, la dos Le he matado, pero he estado otro con él Voy, voy, voy Una campana, tío Eso es mi casa, ¿dónde es? ¿No? ¿Qué es tu casa eso? Ah Lo han matado, tío Oye, campana no sabe dónde, ¿no? Hay que defender esa, eh A ver Va, la La ¿Han colocado? No No No, no, 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 no Se llevan la uno, eh A ver Mira, me sale una flecha Sí, se la llevan Un láser Intercepto, intercepto Vamos, vamos, dale Mátala, ha matado, ha matado Vean No, 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 está por ahí No, pero ha caído, ha caído El dos está caído Ahora el uno, ¿por dónde va? El uno, sí Están yendo para allá, tío Ahora uno se la ha leído ya Vale, uno muerto Están aquí dentro Hay unos ¡Ah, que caos! Con la escopeta, chaval ¡Oh, triple! Vamos Ahí al final, tío Ahí, hay uno al final Vale, muerto Vale, ganamos ya, eh Dios mío, ganamos Nos ha cargado dos, dale Vamos 26, chaval Joder Y no estoy grabando, tú Tócate los pies Yo 7 Está mal, güey Gracias